Bien, y seguimos informando en Pro Industrias en compañía de mi invitado, el señor Gustavo Leite, ex ministro de Industria y Comercio, y hablando acerca de varios temas. Entre ellos me gustaría hablar ahora del tema del momento también, que es combustibles. ¿Cómo lo analizas desde su punto de vista, Gustavo? A ver, yo fui el vocero y la figura que enfrentó una crisis a partir de una baja en el mundo, pero una falta de baja en el mercado local, lo que provocó una intervención del sector y un nuevo modelo de combustible con un Petropar transparente que gane alguito de plata y un regulador para arriba o para abajo. Siento que Petropar no le da confianza a la gente. Según la estructura de costos de Petropar última, que vimos y que vos podés ver hoy, ayer todavía estaba la estructura de costos de julio. Me parece que podemos tener la estructura de julio o estamos en septiembre. Y esa estructura decía que Petropar en el diésel perdía 700 guaraníes cada vez que vendía un litro, pero en gas ganaba plata. O sea, hay ciertas cosas que a mí no me cuadran sobre los manejos de Petropar. Si fuera así, no le deben ni dar ilusiones a la gente que va a bajar, porque vos no podés perder 700 guaraníes. A mí me tocó cinco veces bajar el combustible y una vez subir. El mercado internacional no depende de nosotros. Pero la gente te cree cuando vuelve a contar la verdad. Lo que falta es que el presidente Petropar esté una vez a la semana en las pantallas y explique cómo se construye el precio que está en la bomba de combustible. Que es lo que nosotros hicimos. Cuando nos tocó subir, la gente dijo, bueno, está bien. Subió porque subió en el mundo. Y entendió. Ahora, ¿qué podemos hacer? A mí me tocó también pasar la mezcla de etanol en las naftas de 12 a 24%. Eso generó paz en el sector cañero y generó nuevas industrias. Para mí es mejor mandar la plata al campo paraguayo, al cañero paraguayo, que mandar a Rotterdam a un dealer. Entonces, podemos aumentar la mezcla de etanol. Es una de mis propuestas legislativas. Podemos aumentar la mezcla de biodiesel. El Brasil está en 10%. Le damos vida al agro y le damos vida a nuevas industrias. Pero tiene que ser combustible de alta calidad. Y ahí necesitamos de vuelta un MIG y un ente regulador que controle esencialmente la calidad de esos combustibles. No todo es malo. Se presentan oportunidades. Dos grandes oportunidades nos trajo la pandemia y ahora la guerra a Ucrania. Combustible y alimento, las dos cosas que nosotros podemos hacer. Es el momento de nosotros abocarnos a sacar ventaja de esta situación. Así mismo. Hablando acerca de obras, hablando de sacar ventajas, por ejemplo, la ruta bioceánica, que es histórica también. La ruta bioceánica fue aprobada en el equipo económico de la administración anterior. Es la segunda obra por 50 de 34, que es una ley de llave en mano. La primera fue la ruta de Cruce Naranjal hasta San Cristóbal, que es espectacular. Entonces, sí, este marito dice que él inauguró las obras. Está bien, las inauguró, pero casi el 100% de las obras que él inauguró se diseñaron, se concretaron, se financiaron y se adjudicaron en la administración anterior. Y hoy lamento que el sector vial, que es el que mejor debe estar, es el que peor está, pues le deben 400 millones de dólares. Entonces, tenemos un problema ahí que el gobierno debería explicar mejor. ¿Cómo es posible que el récord genere gente que va a quebrar? Mismo tema con los medicamentos. La industria paraguaya está sufriendo, la industria de medicamentos, porque encima que no le pagan, le siguen pidiendo más medicamentos. Entonces, tenemos algunas cositas que ajustar, pero básicamente Paraguay tiene espacio para obras por concesión, para obras por APP. Creo que ese es el futuro, porque ya no da la caja. Y cuando hablamos de contrabando, que es algo constante, que nos afecta año tras año, que es algo inevitable, también más en esta situación de pandemia que se dio, quizás cuando se cerraron las fronteras, se redujo el contrabando, pero apenas pudieron ingeniárselas, continúa. Y es algo en teoría inevitable, pero evitable. A mí me tocó dos periodos. El periodo inicial de mi administración, el peso estaba así como ahora, era un regalo, estaba la mitad de precio todo en Argentina. Bueno, hicimos una intervención militar. Yo recuerdo, las Fuerzas Armadas son las únicas que pueden intervenir, zona primaria es la frontera. Diez puntos de ingreso no van a venir Paraguay. No es que ingresen por todos lados, porque el que trae una bolsa de contrabando, pues no va a andar por el medio del río nadando. Entra por una canoa que desembarca en Sajonia, donde la Armada tiene que impedir. Entonces, ir a pelear contrabando en las calles es, me parece, para empezar, es argel, cuando le vas a pegar o secuestrar una botellita de aceite a una señora que a lo mejor compró con su ahorro para revender. El contrabando lo tenés que parar en el lugar donde ingresa, pero es dañino para la economía de Paraguay, sobre todo para las empresas formales, para los agricultores y para las industrias. Si Paraguay dejara de tener contrabando o eliminara el contrabando en un 90%, estoy seguro que muchísimas microempresas, muchísimas industrias y muchísimas chacras familiares van a ganar plata y van a emplear gente. ¿Qué habrá que hacer para parar el contrabando? Voluntad política, voluntad política. Porque te digo, el otro periodo que me tocó es cuando nosotros teníamos los productos más baratos que Brasil y Argentina. Me dijiste que sos de posada, nosotros recibíamos 15.000 personas de posada en la encarnación a cargar combustible cuando el combustible era más barato de acá, 2016, 2017. Son momentos, las fronteras son vibrantes, pero uno puede decir, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada si es ya más barato. Si nuestras fuerzas armadas no pueden contener el contrabando, porque no hay una orden firme desde la cabeza, desde el comandante, entonces, ¿cómo vamos a detener una potencial invasión de algo? Pero vos dijiste la clave, cuando se cerraron las fronteras, porque nadie luego pasaba por la frontera, no había contrabando. Ah, quiere decir que sí se puede. Ahí está la clave. Y finalmente, bueno, las propuestas legislativas que tenga ya futuro, en vistas a proponer, como siempre, algo mejor. Yo tengo cuatro líneas que creo que tienen sentido porque tocan positivamente a la gente y no le golpea a nadie que no esté hoy ligado a alguna mafia estatal. Primero es cortar y reordenar los gastos. Estábamos haciendo unos números rápidos que 157 millones de dólares se gastaron en el 2021 en un montón de cosas que no sirven para nada, tipo catering, tipo vigilancia y demás. Tiene que hacer la policía, ¿verdad? Si eso se hubiera aplicado a los medicamentos, hoy no hubiera habido deuda de medicamentos y probablemente hubiera habido abundancia de medicamentos. Segundo es no nuevos impuestos a los mismos de siempre. En línea con mi primera propuesta, el presupuesto se construye mal, en mi opinión. Se construye con la serie de la inercia histórica y se debería construir con las necesidades de la gente primero. Primero, blindar alimentación escolar. Eso le va a dar trabajo a 8000 cocineras. Eso le va a dar trabajo a todas las chacras familiares de Paraguay. Y le va a ayudar en el bolsillo a los papás que son pobres, porque le va a mandar a su hijo y no va a tener que comprar comida para su hijo, porque va a venir bien alimentado. Ese es el famoso caso en que un guaraní vale 2, porque vos gastás acá, pero también le beneficia acá. Después tenés dentro de mi tercera, la que te comenté antes de eliminar el coimódromo. El coimódromo es un problema porque te encarece. Entonces, no es que pagamos 10% de impuestos. Pagamos 10% más la coima, más los retrasos. Los retrasos hacen que vos tengas que ya quitar otro capital operativo que te cuesta en el banco y en la larga tu impuesto de 20 o 22. Y la cuarta es dinamizar el campo. Si el campo está bien, la ciudad está bien. Nosotros tenemos dos grandes áreas para dinamizar el campo. Producción de alimento, que es lo que hablé antes en el primer bloque, y producción de biocombustibles. Ahí nosotros tenemos para darle vida a por lo menos 100,000 hectáreas adicionales por año, y eso es generación de empleo, porque si vos convertís soja y maíz en pollo, y ese pollo lo llevas a Oman, y en Oman, como consecuencia de un acuerdo comercial, podemos vender al resto de Asia, entonces ahí estamos hablando de grandes ligas. Paraguay puede ser un gran exportador de pollo, puede ser un gran exportador de cerdos, también aunque los mercados de cerdos son más difíciles. Veo con muy buenos ojos que Taiwán está casi abriéndonos del mercado, porque Taiwán es un gran mercado, pero un gran vendedor a la Asia no musulmana, porque los musulmanes no comen cerdos, pero Cordero también le veo un altísimo potencial. Es cuestión de un liderazgo firme y de líneas de crédito de largo plazo. Una industria para hacer pollo para la exportación, menos de 15 años, no puede amortizar porque no le dan los números. Excelente. Bueno, Gustavo Leite, un gusto de haber vuelto a hablar con ustedes después de tanto tiempo y también, por supuesto, hablar acerca de las propuestas desde lo legislativo. Vamos a seguir hablando, sin dudas, de este y otros temas más. Gracias, gracias por la invitación. Saludos a la teleaudiencia y espero que en mis redes me critiquen, me enriquezcan mi propuesta, porque en realidad el legislador, el representante de ustedes que están del otro lado, yo siempre quiero ser el legislador que proteja a los que pagan impuestos, que haga que se use bien la plata que nosotros, bueno, cuesta ganar plata. No nos da gusto pagar impuestos si se usa mal. Ahí voy a estar yo. Gracias.